Demos un aplauso a todo el equipo de la Prozoc, a todo el equipo de la Procuraduría Social que han estado durante mucho tiempo apoyando Iztapalapa, apoyando las unidades habitacionales. Claro que el gusto es mucho saber que vienen a Iztapalapa y que vienen apoyando. Aquí estamos, recordemos que tuvimos ese problema tan grave recientemente, y que nos permitió estar viendo mucha problemática que tenemos aquí en las unidades. Me da gusto escuchar las inversiones que se han hecho de parte de la Procuraduría Social a esta unidad habitacional, porque eso significa que el gobierno de la Ciudad de México no se ha olvidado de las unidades habitacionales. Se está apoyando en un proceso que van manzana por manzana, pero van apoyando. La Alcaldía de Iztapalapa tiene considerado echar a andar un programa de apoyo a unidades habitacionales como alcaldía. Esto es muy importante porque sumamos esfuerzos entre la Procuraduría Social y la Alcaldía. Estamos recorriendo el territorio de la ciudad todos los días y tengo que agradecer la participación de la alcaldesa. El programa que traemos el día de hoy en coordinación con la Alcaldía se denomina Diario en tu Unidad, porque diario estamos recorriendo las unidades habitacionales. Para darles un dato, en toda la Ciudad de México tenemos más de 11.199 unidades habitacionales, y las vamos a atender todas en materia condominal. Vamos a hacer la integración de los comités de prevención del delito, de protección civil, de salud, de género y de deporte, pero vamos a priorizar las unidades habitacionales que son de interés social. Ahí sí le vamos a meter todo el recurso y todos los esfuerzos, porque necesitan la mano del gobierno de la ciudad. Y la verdad hemos visitado ya más de 95 unidades habitacionales con este programa y la verdad que hemos logrado avanzar mucho.